Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy voy a hacer otro vídeo de esto de consejos de estudio y os voy a dar 5 consejos para hacer un buen trabajo o una buena práctica, pues tanto para el colegio, el instituto o la universidad. Creo que son tips y consejos que se pueden aplicar un poco a todo, así que vamos a empezar. El primer consejo que os voy a dar es que tengáis preparado una plantilla según la asignatura. Yo ahora mismo estoy haciendo 5 asignaturas diferentes, por lo tanto tengo 5 documentos diferentes, que es con los que suelo preparar las prácticas. Entonces como cada profesor quiere una cosa distinta, en cada asignatura te recomiendan un formato en concreto, PDF, un Word, lo que te pidan. Yo lo que he hecho ha sido tener como una especie de plantilla donde ya tengo la portada, el índice, bibliografías, ejemplos de citaciones y tal, ya he hecho. Es como un documento donde tengo la estructura. Y ahí ya, pues cuando voy a comenzar una práctica nueva, le doy a la plantilla, lo abro, lo guardo con el nombre de la actividad que tenga que hacer ahora. Y lo que hago es empezar ahí, cambio títulos y tal. Ya no pierdo tanto tiempo preparando pues lo que digamos ese documento. Entonces eso es algo muy práctico. Empecé a hacer el año pasado y que me está funcionando súper bien y os lo recomiendo. El segundo consejo es algo ya que me habéis oído y ya debéis estar hartos de que os lo diga, pero divide y vencerás. Con todo, con todo. Con las entregas, los ejercicios, con todo. Entonces, en concreto con las prácticas lo que yo hago es coger el ejercicio, ver todo lo que tengo que hacer y dividirlo en bloques, fases o incluso según los ejercicios que tenga que hacer. Entonces me reparto la faena, ¿no? Entonces digo, vale, pues la fase 1 es la fase preliminar donde tengo que hacer desbozos, donde tengo que buscar información, donde tengo que leerme el libro, lo que sea. La fase 2 ya es cuando vas empezando a hacer el proceso, el ejercicio, lo que tengas que hacer. Entonces yo os recomiendo que lo hagáis esto, que el número de fases es el que queráis, pero que lo dividáis en bloques porque eso también os ayudará a la hora de organizaros el trabajo. Consejo número 3. Organízate muy bien la faena. De hecho, os voy a dejar en las tarjetas un vídeo que os hice hace poco sobre cómo me organizo las prácticas. Pero bueno, el consejo que os tengo que dar es que a la hora de sentaros, coger vuestra agenda, vuestro bullet journal, lo que utilicéis para organizaros, es que no contéis con acabar la práctica el último día, sino que os dejéis uno, dos, tres días de margen porque a veces puede pasarte cualquier cosa, que te quedes sin impresora, que se te estropee el ordenador, que hayas tenido mal el enunciado y te hayas dado cuenta que te has equivocado y tienes que rehacer una práctica. A mí me ha pasado, o sea que el hecho de dejarte unos días de margen está bien porque ya vas más tranquilo. Sabes que si te sale algún imprevisto de que una tarde no puedes ponerte, pues cuentas con que tienes otro día más para ponerte. Es una cosa que yo creo que es muy práctico, tanto para hacer bien la faena e ir con el trabajo bien repartido y organizado y tener ahí ese colchoncito de seguridad por si no va bien el proceso, pues que tengas un poco más de margen de tiempo y que no, por culpa de haberlo organizado todo hasta el último momento, pues no puedas hacer la entrega. Consejo número cuatro. Esto es algo que he empezado a hacer este año, que como os he comentado en el consejo número dos, os recomiendo que dividáis las prácticas, los ejercicios, los trabajos en fases. Lo que yo he hecho ha sido que ahora cada vez que hago una fase de una práctica, por ejemplo vamos a poner una de historia, hago la primera frase que es analizar un texto, un artículo y hacer mi opinión y tal. Pues lo que hago es coger esa fase en mi documento, la escribo, la paso por el corrector, miro que no hayan faltas, me la leo bien y tal, maqueto, pongo las imágenes, como si ya estuviera haciendo el trabajo final. Lo que hago es coger cada parte de estas que hemos hecho antes en el segundo consejo, las fases, etapas, ejercicios, como queráis llamarlo, y lo trato como si fuera un mini trabajo en sí, como si eso ya fuera para entregar. Entonces, cuando acabo la última fase, mires para atrás y ya no tienes que corregir todos los textos de golpe, no tienes que maquetarlo, no tienes que ponerlo bonito, ya lo tienes hecho, porque ya lo estoy haciendo poco a poco. Y además también me ha servido mucho, sobre todo con la citación, que es algo que odio hacer, que es cuando llegas al final del trabajo y tienes que ir poniendo, pues al final, todos los artículos, libros, cosas que has consultado y poner los numeritos en el texto, es algo que no soporto. Y al hacerlo así, de ir haciendo poco a poco, pues se me hace menos pesado y cuando llego al final es como, toma, no tengo que hacer la citación. Muy recomendable si sois esta gente que luego se os olvida de dónde habéis cogido la información y demás, si lo vais haciendo así poco a poco, luego ya lo tendréis hecho. Y lo único que hago al acabar toda la práctica es, pues si hay unas conclusiones, pues hacéis las conclusiones, o lo que sí que hago, pues repasar y demás. Con lo que llegamos a mi último consejo, que es revisar siempre antes de entregar. O sea, esto lo dicen siempre con los deberes, con los exámenes sobre todo, pero es que es algo que la gente no suele hacer y es algo que es vital para mí, porque yo revisando las prácticas o las entregas o los exámenes, a veces me doy cuenta de, oh Cris, vaya cagada se ha hecho ahí, vamos a corregirlo. Que luego si quieres ir con las prisas, pues no lo corriges y meh, te afecta la nota. Entonces, en este último consejo, también os digo que cuando os hayáis organizado la faena, con esto que contáis con uno, dos, tres días de margen para la entrega, que en uno de esos días en los que no hayáis trabajado la práctica, que ya la tengáis acabada, pues hagáis la revisión. He notado mucha diferencia con el hecho de revisarlo el mismo día en el que la has acabado al día siguiente, porque en el mismo día estás muy metido aún y no ves los errores, en cambio, con un día de despeje, de que la coges todo fresco, te la lees entera porque ya está acabada, pues ahí es cuando te das cuenta y ves los errores y entonces la corrección es, digamos, que es más profunda. Pues nada, son los cinco consejos que tenía que daros, espero que os hayan servido, que os hayan gustado. Contadme abajo en los comentarios qué hacéis vosotros para los trabajos, entregas y demás. Y que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!